Gato moro, león breñero, onza, gato nutria, estos son algunos de los nombres con los que se conoce en Centro y Suramérica al Yaguarundí, un felino emparentado con los pumas. A continuación les contamos tres historias de estos felinos y lo que pasa cuando irresponsablemente los sacamos de la naturaleza. Cuando este cachorro de Yaguarundí llegó al Centro de Atención y Valoración de Fauna CAP de la CBC, tuvo que ser alimentado cada dos horas con tetero día y noche y además hacerle control veterinario diario vigilando su peso y talla. En estos casos a los felinos se les pone en recintos con ambientación, texturas, olor y plantas que buscan asemejarse a su hábitat natural, espacios donde pueden trepar, caminar, correr y desplazarse y se busca que desarrollen habilidades para la cacería y crezcan no solo en talla sino en comportamiento y salud mental. Luz Águeda Bernal, coordinadora del CAP, nos lleva a mostrarnos cómo está el cachorro que finalmente creció y comparte con otro individuo de la misma especie. Algo que en realidad no es una buena noticia. Son macho y hembra, ellos ya llevan aproximadamente un año y medio en el CAP, viven juntos, conviven juntos, no hay ningún problema de agresión, condición que normalmente en vida silvestre no se encuentran. Normalmente ellos viven de manera individual y únicamente se encuentran en los momentos que haya lugar un evento reproductivo o está la madre con sus crías. Este comportamiento anormal ya hace que esta pareja no pueda ser considerada para liberación. Esos son los riesgos de los procesos de asistencia alimentaria. Pero aquí en el CAP esta especie tiene una historia esperanzadora. Este otro ejemplar que nos mira con desconfianza llegó este año siendo juvenil desde el corregimiento de Barrancas en Palmira, donde fue hallado en un galpón. Se encontraba en una condición corporal muy mala, estaba muy delgado, probablemente había pasado mucho tiempo sin comer alimento alguno. Los esfuerzos se concentraron en su desarrollo. Ahora pesa dos kilos y medio, tiene buena condición corporal y su comportamiento es prometedor. Siempre desde que ingresó mantuvo un comportamiento muy silvestre, es decir, siempre ha tenido el miedo al humano, no le gusta estar cerca de él, lo repele, manifiesta comportamientos de ataque o de huida. Los cachorros tiernos y juguetones pueden parecernos muy lindos, pero a veces significa que alguien los sacó de su hábitat y los convirtió en mascotas, y su posibilidad de volver a la naturaleza está arruinada. Pero en este caso hay esperanza, y por eso se iniciará una rehabilitación con fines de liberación. El éxito no está garantizado, cada ejemplar es un mundo y responde de manera diferente. Los felinos en particular necesitan aprender de su madre cómo haya refugio, dónde encontrar a sus presas, cómo cazarlas y matarlas. Y todos estos recursos son necesarios para la supervivencia en la vida silvestre. ¿Alcanzará este pequeño felino las condiciones necesarias para su liberación? Nosotros desde este espacio estaremos pendientes para contárselo a ustedes. Desde el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de San Emígdio, Germán Bolaños, Informativo CBC. ¡Gracias!